He recorrido toda la ciudad. Creo que merezco un descanso. ¡Oh, oh, oh! ¡Café meido! ¡Oh, oh, oh! ¡Ralice! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué suculenta Loli me encontra! Espera. ¡Espera! ¡Esa aura! ¡La has sentido en alguna parte! ¡Es un miembro de la familia! ¡Sando! ¡Tú, el encapuchado! ¡Tú eres Sando Picawea! ¡Ven aquí! ¡Oye, concha tu madre! ¡Ven acá! Lo que más quiero ha sido robado por un demonio que excavó mi vida. Mis momentos más tranquilos desaparecieron. Despreocupado con indiferencia, sin darme cuenta fue arrebatado. Si lo quiero recuperar tengo que actuar ya, con la brusquedad de una penetrante flecha, colisionan estos bellos corazones. ¡Yo quiero oflar! ¡Esto no ha acabado! ¡Estamos en el foco! ¡Jamás moriré pues! ¡Yo quiero oflar! ¡Esto no ha acabado! ¡Esto no ha acabado! ¡Estamos en el foco! ¡Inice mi tiempo límite! ¡Fla! ¡Flá! ¡Flá! ...¡Flá! ¡Flá! 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 ¡ chart! Fla-fla-flaré Yo quiero flare, esto no ha acabado Estamos en el foco, jamás me moriré Pues yo quiero flare, esto no ha acabado Estamos en el foco, hice mi tiempo límite Yo no soy un noble, por eso yo quiero flare Fla-fla-flaré, fla-fla-flaré Fla-fla-flaré, fla-fla-flaré Fla-fla-flaré, fla-fla-flaré Que Dios nos bendiga Fla-fla-flaré, fla-flaré Fla-flaré Gracias.